Música 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 De San Francisco, Nueva York y a Denver otra vez, Los Ángeles, Sacramento, Chicago y a Detroit en paz, luego Washington, Ashland, Cincinnati, San Luis, San Luis y eventualmente Denver otra vez. Flaco, 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 ¿dónde pusiste todas nuestras cosas? Flaco, ¿tú te acuerdas? ¡Al suelo! ¡Date la vuelta! Irme de aquí. You are a coward, eso es, ¿no? Coward. Coward, coward, ¡quiero irme! Hay que huir del reloj que nos marca la cuenta. ¡Avenares! ¡Avenares! ¡Qué chihuahua! ¡Dale un besito! ¡Ay, me apesto la boca! ¡No seas asqueroso! ¿Qué importa? ¿Quiere bailar? ¿Quiere bailar? Sabía que me dejarían. Sabía que mis amigos se irían. Que pagaría el precio de la noche oscura por no seguirlos. Sabía que mis amigos se irían. 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 Gracias por ver el video.